La intervención de la asambleísta por pichincha de Creo, Patricio Donosa. Más impuestos cobramos, menos recaudamos. Mientras más impuestos se le queda clave al sector productivo en época de crisis, sus actividades serán menores y al final del año, al final del día, el Estado recaudará menos. Por tanto, y esa es la situación actual, es un error el haber remitido a la asamblea un proyecto que, como lo dijo Mae Montaño con razón, es absolutamente recaudatorio. No reactiva la producción, no genera nuevos emprendimientos, no genera nuevos empleos, no generan nuevas inversiones. Este es, señor Presidente de la Comisión y señor Presidente de la sesión, el primer debate. En él tenemos que hablar conceptualmente, más allá de reformas puntuales a tal o cual artículo. Conceptualmente, el proyecto implica más impuestos, más deuda y más gastos. Y esto es inapropiado. No tendrá el resultado que, supongo, el régimen quiso tener al remitir este proyecto con el carácter de urgencia económica. He de estar en contra absolutamente de que el décimo tercer sueldo, aquel que sirve a la familia ecuatoriana para suplir los gastos navideños, pueda tributar. Es un contrasentido más allá del monto. Es el hecho, es el concepto. No es apropiado y, por supuesto, estoy en contra. Creíamos en su momento que el proyecto contendría temas inherentes a la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Todo lo que entra tiene que salir. El impuesto a la salida de divisas, en el fondo, es un impuesto a la entrada de divisas. Y no es raro que aquel inversionista con una buena billetera, cuando ve por la escotilla del avión, la inseguridad jurídica en el Ecuador, le golpea la espalda al piloto y le pide que siga camino al Perú, siga camino a Colombia, siga camino a Chile. Hay que eliminar totalmente ese impuesto, que es perverso para la economía y para la generación del emprendimiento. Recuerdo que en el régimen anterior se estableció este impuesto en el 0,5%. Escúchese bien. Por una sola vez, se nos dijo, se le duplicaba al 1%. Nuevamente, se nos dijo que por esta segunda única vez se duplicaba al 2%. Y finalmente, se hizo una elevación adicional del 150%, que equivale al 5% el impuesto a la salida de divisas. La famosa figura del anticipo del impuesto a la renta. Algo se ha hecho, se han establecido ciertos rubros y parámetros. Pero es un error, porque no se puede pagar anticipo del impuesto a la renta y después saber que no hubo renta. A renta ganada, impuesto pagado. Hay que pagar impuesto a la renta, no hay que pagar impuesto a las pérdidas, que eventualmente sí se dan. Sobre todo empresas medianas, que una vez que pagaron, no logran la devolución de esos valores. Con el perdón de ustedes y de la ciudadanía toda, diría una frase que es parte de la frasiología familiar y del país. Lagarto que traga no vomita. Y aquel impuesto que se dio, que se pagó, generalmente no regresa a quien corresponde. Pensábamos que esta reforma, con el carácter de urgencia económica, tendría ese incentivo. Eliminar el absurdo anticipo del impuesto a la renta. Eliminar esa figura que es contraproducente. Cinco nos, colegas legisladores. Esta ley no reactiva nada. Esta ley no establece incentivos de peso. Esta ley no genera nuevos dólares de la economía ecuatoriana. Esta ley no establece o genera nuevos empleos, nuevos emprendimientos, nuevas posibilidades para los ecuatorianos. En el tema empleo, ya los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra lo han dicho con mucho mérito y con razón. No puedo estar de acuerdo con el pago del retiro de los fondos que son propios. Absurdo de todos los absurdos. Y no selectivamente, como la comisión parece ser que cambió a ciertas actividades. A ninguna. Porque la plata es de quién es, si es que esta ha sido ganada legítimamente. A que eso de mil doscientos noventa dólares de utilidades para estar exentos del impuesto, más o menos, haciendo una analogía, son similares valores a lo que el ciudadano que gana, que tiene un salario, que tiene la suerte de contar con un salario, si gana un valor más o menos similar no pagará impuestos. ¿Dónde está la novedad? ¿Dónde está el incentivo? Y como nos dijo el presidente de la comisión, aquellos que generen utilidades por menos de un millón de dólares al año se los bajará. No es así, es al revés. Aquellos que ganen más de un millón se les subirá del actual 22 al 25 por ciento. Se quedará ahí al 22 o se quedaría aquellos que ganan entre once mil doscientos noventa dólares y un millón. Marcia Regui hizo referencia, al igual que otro legislador, a temas de orden agropecuario. Me permito hacerlos en virtud de que soy agricultor, presidí la Cámara de Agricultura. Y todos sabemos que no existen créditos oportunos, que el sector agropecuario termina muchas veces en el chulco, lo cual es infame, perverso. Sabemos que los impuestos agrícolas siempre nos han hecho daño. Sabemos los agricultores que bien o mal, comerciantes e industriales tienen asegurados sus fábricas, sus tornillos y sus pernos y sus instalaciones. Los agricultores, muy poco, muy poco y muchas veces nada. Vienen sequías, inundaciones y lo perdemos todo. No es que estoy pidiendo que se acrecenten a manera de incentivos, temas y reformas de orden tributario agrícola. Lo que estoy pidiendo es que si algo la Comisión debe cambiar, además de lo ya dicho, no por mí, sino por quienes han intervenido, se fijen en este sector de la economía que genera miles de plazas de trabajo y empleo en la ruralidad. No quiero alargarme más, señor presidente, agradeciéndole mucho por haberme otorgado el uso de la palabra. Pero siendo, siendo este primer debate, he de hablar dos temas rápidamente. Uno, el absurdo impuesto de consumos especiales a las cocinas de gas, que algo se mencionó. Hay que eliminarlo porque las famosas cocinas de inducción, en su gran mayoría, no resultaron y fueron un fracaso. Ayudémosles a las madres de familia que cocinan con aquellas cocinas de gas. Y finalmente, alentemos proyectos reformatorios que impliquen la suscripción, como decimos los quiteños, breve, breve, de acuerdos comerciales con todos los bloques económicos del mundo para generar el empleo productivo, que es al final del día de lo que se trata. Generar empleo, generar riqueza para ser repartida y, por supuesto, señor presidente, generar futuro. Muchísimas gracias. Gracias.